Nancy, estamos conectados Y estamos conectados con la provincia de Ushuaia Perdón, allí está el salteño Churri Cantor Pairú Bienvenido a muchos paisajes, miles de kilómetros Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nancy, ¿cómo le vas? Bueno, yo estoy acá radicado en Ushuaia Hace más de 20 años Yo soy de Salta Más precisamente de un pueblito que se llama Iruya Que somos alrededor de 3.000 habitantes Y bueno, ahora quedaron 2.999 porque me vine yo Exactamente, ¿y cómo fue esto de Iruya a Ushuaia, querido Pairú? Mira, como vos verás Cuando uno vive en un pueblito Y cuando uno tiene ganas de progresar y de crecer En lo personal y las ambiciones del ser humano Nosotros tuvimos un colegio que se fundó en Iruya El primer colegio en el cual fui la primera promoción de ese primer colegio secundario Y ese es como que nos abrió la cabeza de poder seguir creciendo Y bueno, me voy a Salta En la cual a Salta Capital Me recibo de enfermero Yo soy enfermero Y bueno, ahí se me dio la idea de venir para el sur Porque en Salta no tenía la posibilidad de trabajar Si bien Había lugares para trabajar como enfermero Pero me habían hablado mucho del sur Y bueno, yo lo tenía mi hermano acá en Tierra del Fuego Y él me dice, veniste para acá hermano Porque acá te vas a poner Vas a progresar económicamente Así que me vine para acá a Ushuaia Y bueno, acá en Ushuaia Por allá por el 95 Me vengo para acá Y en el 2000 Armo un grupo que se llama Ushuaia 4 En la cual ese grupo Tuve casi 10 años Cantando Tuvimos en un montón de lugares Como te puedo nombrar Como festivales emblemáticos Cosquín Mirá Festival de la tonada Festival de la guitarra Ahí en Dolores En Buenos Aires Festival de Carabela Festival de Pico Truncado Que se yo El Festival de la Chaya Un montón de lugares Anduvimos cantando Y nada Estuvimos muy bien 10 años Compartimos con eso Grabamos 4 discos Y un disco en vivo Y decime ¿Eran todos salteños? ¿O eran también de allá? No No Nancy Porque vos sabés que Ushuaia Es un crisol de provincias Claro Es un país instalado en la isla Disculpame que estoy medio disfónico Porque me agarró COVID Me agarró COVID Por eso no puedo agarrar la guitarra Y nada Tranquilo No hay ningún problema Te da La mejor energía te enviamos Para que esto pase pronto Y gracias Gracias igual por la predisposición Y por estar presente A pesar de todo No, gracias No, somos Éramos de distintos lugares Teníamos fueguinos Era un grupo de 4 voces Un cuarteto Teníamos 5 músicos Y eran músicos fueguinos Músicos de Córdoba Jujeños Y bueno, salteños Era una mezcla Era una mezcla Sí, y un tucumano Lo teníamos ahí Así que Sí Porque Ushuaia se caracteriza de eso ¿No? Es como decía antes Es un Es un crisol de provincias Así que después Bueno Después de Estar 10 años con el grupo Por distintas cuestiones particulares Nos separamos Y bueno Y ahí arranco mi vida solista Por allá Por el 2012 Y ahí grabo Para ahí Para ahí Para ahí Mirá 2012 Arrancás como solista ¿No? Y grabás un video En Brasil O sea Te dedicaste también Esa parte Había una parte romántica Tuya Para ir más allá Del folclore ¿No? Y cómo llegaste a Brasil Cómo fue Ese cambio Tan abrupto ¿No? De Ushuaia a Brasil A grabar el video Sí Vos sabés que bueno Grabé ese disco Ese primer disco Que se llama Sueño Seguí Con esta idea De tener Este Un Un Proyección ¿No? Así una mezcla De O sea Saps O todo eso ¿No? Una mezcla grande Así Un estilo Como un estilo Nochero Un estilo Esa 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 armadura De De Romántico Sí Así Así que Y bueno Después Eso de ir A Río de Janeiro Este Se me dio Porque conocí Acá Un Unas amigas Este Brasileras Ushuaia se caracteriza Por venir Mucha gente De Brasil Y yo como Trabajaba En el hospital Y ella Por desgracia De ella Y por suerte Mía Este Se fractura Se fractura Una de su De su mano O pierna No me acuerdo Y bueno Y cae En el hospital Donde trabajo yo Y bueno Yo como siempre Me muestro Este De esta forma Así como Digo salteño churo Me puse Toda predisposición De ella Porque necesitaba Y todo Bueno Y es como Que tuviéramos Una gran amistad Y ella Tuvo que hace Como 15 días O 20 días Internada Y bueno Entablamos Una gran amistad Y bueno Pasó eso Y después Bueno Ella me dice Mira Me gustaría Que vengas A Brasil A Brasil Porque yo te voy a hacer Conocer un montón De lugares Y vas a actuar Acá Y todo Y resulta Que pasó Un buen tiempo Y me seguí Insistiendo Insistiendo Y nada Yo nunca salí De nuestro país Y bueno Se me dio Esta posibilidad Le dije Mira Acá tengo El pasaje Me voy Así que Ella hizo Toda la movida Allá Y estuve Actuando En Brasil Y bueno Más allá de actuar En distintos Restaurantes Y todo Ella me produció Este videoclip Que hice Con una modelo De allá De Brasil Así que Fue una Una buena Historia Una buena Un buen Recuerdo Grabar Un videoclip En Río De Janeiro Exactamente Son experiencias Y bueno Y después Llegamos A este Salteño Churo También Más reciente Bueno Quizás Bueno Pasaron los años Vos seguiste La música Digamos Nunca dejaste De cantar Siempre estuviste Fuiste para adelante Mezclaste La parte Quizás Profesional En la parte De enfermería Con la profesión Que es también Ser cantante Si Vos sabés Que estas Grandes Profesiones Que es la música Y ser enfermero Gracias a Dios Me encanta Me encanta Porque siempre Estoy predispuesto A los demás Por ejemplo En cuanto a mi profesión Como enfermero Nosotros estamos En el sufrimiento Y en el dolor Y la muerte Constantemente Y gracias a Dios Estoy siempre predispuesto Eso Y en cuanto A la música Y la música Viste que es Es universal No tiene fronteras Así que Nada Eso Desde siempre Lo hice Y Bueno Aparte de ir a grabar Ese video Allá en Río de Janeiro Y grabé un videoclip En mi pueblo De Iruya No sé si lo viste Donde canta Mi mamá Agualas Realmente Eso es Algo Inolvidable Algo Que Realmente Es como que Cantar con mamá Es lo más preciado Que uno lo puede pasar Como hijo ¿No? Así que Está ese video Que se llama Mi pueblo de Iruya Así que Para también mostrar Mi pueblito De Iruya Y bueno Yo creo que Yo fui un loco No como ellos Que se quedaron En mi pueblo Por eso a veces digo Siempre En cada actuación Y en cada lugar Me gustaría volver a Iruya Y armar un festival Solidario a mi pueblo Hace mucho que no vas Bueno Más allá de la pandemia ¿No? Dejemos la pandemia Como que bueno Cambió todo Este año Sí Sí Fácil Debe ser Cuatro o cinco años Por ahí no fui Y el videoclip Le grabé por ahí Por el 2012 2013 También Hice toda esa locura De irme a Río de Janeiro Irme a mi pueblo Y todo Con el disco Sueños ¿No? Así que Ahí tengo Dos, tres canciones Mías Y en este disco Último Este disco Salteño Churo La mayoría Son mis canciones Mías Lo que quiero decirte A toda la audiencia Es que la nostalgia De uno De dejar Nuestro Nuestro pueblo Nuestra raíz Te hace a que Tenés que expresarte A través de las canciones ¿No? Así que Nada Estoy contento Y me di cuenta Pasando por todos Los formatos Cales Me di cuenta Que lo que más me identifica Es esto Las pilchas gauchas El sombrero El poncho Y este folclore Tradicional Así que Ahora estoy Con este disco Y es lo que más Me está sonando Por todos lados Gracias a Dios Exactamente Sí, está sonando Bastante Y aparte Bueno Lo que vos bien decías De Digamos De Ruño El lugar El lugar Donde uno Nacido Si bien Uno se va Por una cuestión De avanzar Económicamente Bueno Pero siempre Uno vuelve Y pasan los años Quizás cuando uno Va madurando Se da cuenta Lo cuánto Lo extraña Y bueno Y dedicarle A través de la música Letras Canciones Esas poesías Tan lindas ¿No? Bueno Te hacen estar Un poquito más cerca ¿No? De tu lugar Y bueno Y pasan los años También Y uno cuando se reencuentra Cambió Cambió un poco Hay distinta gente Hay distintas Este Cambian las Las casas Pero el paisaje Obviamente sigue intacto Ahí esperándote Este Y bueno Y uno renueva ¿No? La energía Más allá Encima del contraste Del sur Con el norte Ese Iruya Que tengo la Tengo la La bendición De conocer Iruya Que apenas lo vi Parecía un pueblito Como dicen Colgado Sí Colgado Allí En las nubes En las montañas Perdón Es hermoso Es maravilloso Ya verlo de lejos Ya te emociona Así que me imagino Vos Que sos de ahí Cada vez que vas Y bueno Y dedicarle Por supuesto Tu música Más con tu mamá Sí Vos sabés que Nancy Este Uno cuando está En el lugar Es como que no 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 le da El valor ¿No? Yo vivía ahí Toda mi vida Lo mismo que en Salta Salta tuve mucho tiempo Y no No le da el valor Que uno Pero me fui de ahí Me fui de Salta Me fui de mi pueblo Y hoy Mirá Mirando No sé dónde vi Iruya Está dentro De los diez pueblos Más hermosos De la Argentina Así que Que Y hoy yo me doy cuenta Eso Que el alejarme De mi pueblo Y el alejarme De mi Salta Me salieron Estas canciones Porque yo antes No escribía Pero ahora Es como que escribí Eso Salteño Churo Escribí a mi pueblo De nuevo Una zamba Que en este disco Escribí una zamba Que se llama De Salta Me fui Y hoy también Estoy radicado Acá en Ushuaia Obvio que amo A Ushuaia Porque Ushuaia Como digo En una zamba Ushuaia me abrió Las puertas Y todas mis ilusiones Si yo estaba en Salta Quizás no había Podría haber hecho Lo que Lo que yo hice Lo que yo hice Acá en Ushuaia Así que también Le escribo A Ushuaia También hay un tema En este disco Salteño Churo A los veteranos De Malvinas Acá los veteranos De Malvinas Son Muy Este Muy Este Eh Como te puedo decir Este Muy Muy Homenajeados A ellos ¿No? Porque está la vigilia El primero Realmente Es una Un sentimiento Muy grande Entonces Le escribo A él Ahora estoy Próximo A sacar Un video Que escribí A la noche Más larga La noche Más larga Es Acá Quiero esa exclusiva Pairu Quiero esa exclusiva Bueno Si En semanitas Ya está Hasta que Está ahí Cocinándose Así que Seguramente En septiembre Lo voy a sacar Así que Voy a estar Colgándote ahí En todas las redes Y bueno Te voy a mandar A vos también Para que vos Le puedas Disfundir Y nada Esta es mi vida Acá Mi vida Es 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 folclore Es folclore salteño Yo me he visto De Bien de gaucho Bien salteño Y el 14 Ahora el sábado Tenía una actuación Y bueno Se suspendió Porque Por esta Por esta Cosa que me pasó A mí Por el COVID Así que nada Le tengo que Reprogramar Y nada Este es mi vida Acá en Ushuaia Siempre defendiendo La verdad La verdad Las raíces La verdad Que emociona Querido Pairu ¿Por qué Por qué el nombre Pairu? ¿Por qué te pusiste Ese nombre? Pairu Vos sabés que Cuando Cuando Sacara el disco Pero ya venía Más antes Si mi nombre Es Patricio Pasa ¿No? Sí Y me decían Porque no Tenés que poner Un nombre artístico Tu disco Está muy bien Lo vamos a Poner En 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 la En los premios En los premios Gardel O Drami No sé qué Me dijo Porque Yo el disco Lo saco a través De una compañía Discográfica Y me dice Vos tenés que cambiar Tu Tu nombre Que tiene que ser Más artístico Así que Le puse Piru Pa de Patricio Iru De mi pueblo Iruya Pairu Pairu Ahí está Pairu Ahí está Genial Ahora sí Genial Bueno Contame a la gente De las redes sociales Sí Perdón Viste que ya No Perdóname vos Viste que ya no se dice Viste que nosotros Dicimos Si se nos cae Una cosa Algo así Ay que lo parió Decimos Viste Pero ahora Ya no se dice así Ahora se dice Que lo Pairu Que lo Pairu Y de paso Y de paso Suena Es comercial Viste la gente No se olvida El nombre Suena y suena y suena Le vamos a mandar Un beso grande A Isla Aguirre Vos sabés que es Un oyente Amiga De San Andrés De Giles Y ella Adora Iruya Ama Iruya Es de acá De la provincia De Buenos Aires Pero adora Iruya Así que dice un genio Pairu Te manda saludos Y bueno Obviamente te sigue A través de las redes Y bueno Está muy contenta De verte y escucharte Bueno Que toda la gente Que está en tu programa Y en tu audiencia Que entre a las plataformas digitales Y para nosotros Como artistas Nos ayudan mucho Que ellos puedan Escuchar nuestro disco A través de las plataformas digitales Así que ahí está Salteno Churo Todos los discos Todas las canciones Y bueno Como dije siempre Las canciones Para el cantautor Duran tres minutos Y dejan de durar Tres minutos Cuando la gente Se apropian de las canciones Y dura una eternidad Exactamente Exactamente Bueno Te felicito Por todo lo que hiciste Por tu trayectoria Por todo lo que se viene También Y bueno Por enarbolar La bandera Saltenia Allí en ese sur Tan profundo No tan blanco Esa Ushuaia Tan fría Pero a la vez Con el calor del norte Que ustedes le brindan Con su música Así que muchísimas gracias Por estar en nuestro programa Te deseamos Que una pronta recuperación Por supuesto Que sigan los éxitos Y bueno Que ojalá pronto También nos podamos Reencontrar en este No es cierto Por Buenos Aires Por Salta Podamos verte En forma presencial Y bueno Que sigan los éxitos Te voy a despedir Con mi pueblo de Ushua Por supuesto Si la gente No solamente te escucha Sino ve ese lugar Tan maravilloso Que está así Colgado en las montañas Que es único ¿No? Un lugar único Si mira Te quiero decir Te quiero decir algo Nancy Gracias por tu Por tu predisposición Y gracias a todo tu equipo Para Por trabajar en esto Que es fundamental Para nosotros los artistas Y que la música Este Pueda llegar A todos los hogares Y a todo el mundo ¿No? Muchísimas gracias Yo estoy trabajando Ahora Otro proyecto Que son Añoranzas de mi pago Todo 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 El disco Estoy hablando De mi pueblo de Ushua Así que también eso Seguramente De acá A un mes O dos meses Va a estar En todas las plataformas Digitales Así que Gracias Nancy Por Por tu Buena predisposición Ojalá Pronto Estemos por Buenos Aires También mostrando Todo este disco Y bueno Armando algún espectáculo Por allá Claro que sí Bueno Mucha gente más Se está conectando Dorival También de aquí De Buenos Aires Te admira Te manda saludos Y también todos Te esperan Y bueno Te desean Una pronta recuperación Así que Pagru Nos vamos A mi pueblo De Iruya Y muchísimas gracias Por esta comunicación Un gusto Conocerte Y bueno La próxima Nos cantás algo En vivo Así que ya Obviamente Nos vamos a volver A reencontrar Que estés bien Bueno Bueno Gracias Nancy Gracias Que Dios te bendiga Viva Salta Viva Salta Obvio Obvio Por favor